Oliver corre, pero ella... Corre más. Fer también, Fer Quintero. Y eso que ayer estaban... Después del día de ayer que la estuvieron complicadas. Todavía los ojos así por los gases lacrimógenos ahí en el Congreso. Bueno, la cosa es que enganchó la cámara de la tarde a Sofía Clerici. A mí me gustaría mostrar un poquito... ¿Se puede mostrar un poquito de imagen? Sin sonido. A ver, a ver. Para que mis compañeros y compañeras puedan ver lo que pasa. ¡Pará, Diego! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Tranquilo. Escucha, un poquito mostrame. Ahora me voy a acordar siempre de eso. Dale, ahí está. Ahí se la ve correr a Sofía. No, no. No solo tiene... ¡Mirá! Oliver decía... Oliver decía, queremos saber cómo está. Ah, mirá. ¿El tacos te corre? Le pone la mano. No, te digo, de caniche a pie a galgo, Oliver. Mirá, no se le escapa. Pero a Rottweiler. Pero, ¿por qué ella no quería? Era simple decir... No, no quiero hablar. No, no, no. Pero había como una cosa de que, no sé... Mirá, mirá. Se hizo algo en la cara que no quería mostrar. No, tal vez no tenía make-up. Yo quiero ver al auto que se sube. Por ahí no tenía make-up. Ahí la sabe importada en esa mano. Déjame venir un poquito acá con la coach. ¿Cómo que por qué no tener el make-up? Y bueno, esta chica trabaja todo con su carita, entonces necesita mantener siempre una imagen impecable. Yo no trabajo solo con la carita, pero la verdad que también, si me agarran sin maquillaje, corro. Yo también. Yo también. Por eso siempre las gafas estiró Susana. Corro, corro. Las gafas estiró Susana. Siempre te salvan. Y ella no las tenía. Se tapó con la gorra, ¿viste? Pero mirá, si tenía gafas, si tenía gafas, ¿daba la nota? Yo creo que sí. Si tenía unas buenas gafas marca, este, ¿no? De esas grosas. ¿Daba la nota? Yo creo que sí. O tal vez tenía algo que ocultar. Eso seguro. O quizás tenía algo que ocultar y no quería hablar. No, bueno, quizás no tenía nada que decir justo en este momento. Pero Corrés, Cora. No quería hablar, no quería participar, quería evitar a la cámara, quería evitar el dar una entrevista y reaccionó de esta manera, ¿no? Claro, no es verdad. Uno reacciona como puede. Claro, no puede pasar. Lo decimos para todos, lo hemos dicho varias veces. Hay un cronista trabajando, es muchas gracias, no voy a hablar del tema. Claro, pero ella tenía como una situación de que realmente estaba padeciendo el tema. Si hubiese su tratamiento matológico, ¿no? Que si no querés hablar, si no querés hablar, poné mute en todos lados, en redes, en la vía pública, porque en redes sigue con las fotitos. ¡No! Bueno, no habla. Sigue con las fotitos de archivo insaurable. ¿Algunas nuevas subió? Dice que está separada, pero sube fotitos con insaurables, que según tengo entendido son de archivo. Pero es muy fácil. Seguí jugando investigada por la justicia. Y bueno, pero es muy fácil, porque en Instagram subís todo editado, todo editado, todo divino, todo pulcro divino, y es parte de su marketing personal. Repito, ella trabaja con su imagen, es parte de su capital, por lo cual lo cuida. Entonces, cuando la agarran en Fraganzi, así, saliendo de un lugar improvisada. Corres porque no tenés edición. Pero perdón, no estaba. ¡Ay, pero qué divertido! ¿Qué divertido te dice la noche? ¡Muy tanta gente se lo banca! ¡Sostiene esto! ¡Sostiene esto tu vida! Pero también hay una vida, ¿no? Más allá de la edición, digo, hay una vida donde vos tenés que salir al supermercado, a la peluquería, a la verdulería, a encontrarte con amigas, y no podés ir con una edición encima. Cuando vos vivís solo de tu imagen y de lo que entregás, porque en definitiva es tu cuerpo, entonces tenés que cuidarlo como oro, y hay una imagen que es extremadamente a cuidar, que no tiene nada que ver con la imagen nuestra, que por supuesto vamos a ir al supermercado sin gapas. Y perdón, cuando lo expuso a Insaurralde, lejos de defenderlo Insaurralde, ¿no? Está investigado por la justicia. Bueno, más o menos un poquito lo estás defendiendo. No, no, pero digo, ya que ella está tan preocupada con su imagen, a él lo expuso en la peor situación, de hecho terminó investigado por la justicia, renunció. Pero hace solo unos días, dijo, o debía entender que estaban de vuelta juntos. Hay que ver, como decía Diego, si son fotos nuevas o fotos viejas. A ver, ¿por qué la fuimos a buscar a Sofía Tlérich? Y por ahí te preguntás, ¿por qué mandaron la cámara? Por esta historia que subió Sofía, pero esta historia no la subió hoy, la subió creo que antes de ayer, ¿no? La semana pasada, creo. Ah, hace unos días. Dice, bueno, a ver, ¿qué desperdicio le dicen de mujer sola? Decime que no estás soltera. Te sigo desde tus tapas de Playboy con Bel... Playboy, te amo. Playboy, ahí está. Ay, qué linda gracia, así, soltera y sin apuro, enfocada solamente en mis metas y proyectos. ¿Qué proyectos tendrá, no? Bueno, tiene su empresa de lencería. Ah, sí, claro. Recordemos que en su momento, usted ya lo presentó en varios programas, y que decía que vendía muy bien. Y mi vida por la justicia, ¿no? Recordemos. Debe estar contenta porque ahora, viste que sube el monotributo. Entonces ya quizás ahora sí puede ser monotributista. Ay, no, 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 no. Viste, Daniela, ¿eh? Y no, chicos, es importante, si tiene una lencería y eso, bueno, ahora por ahí puede blanquear. Puede blanquear y ser monotributista. No, pero si vende mucho, tiene que ser responsable inscrito. Perdón, ya es monotributista. Lo que pasa es que en la casa le encontraron 600 mil dólares, 2 millones de pesos, 2 millones de pesos uruguayos. Anda en una camioneta, que bueno, imagino algún amigo se la debe prestar. Bueno, ¿en una gas? Que vale unas cuantas decenas de miles de dólares, ¿no? Me está escribiendo gente de la mirada artística que todavía no voy a revelar su nombre porque no me está contestando para ver si lo puedo decir. Pero mira lo que me ponen. A ver, Cori. Sí, a ver, dice... Le dan vida a cada cucaracha. ¡No! No, tampoco. A una vivaracha cucaracha. La están acusando de vivaracha cucaracha. Voy a preguntar qué conflicto hay porque a mí en la memoria no me vienen entre ellas, pero algo debe haber pasado, ¿no? No es del círculo este... Es del ambiente artístico. ...del cuadrinátero... No, no, no. No, no, pero es del ambiente artístico. Es una persona, voy a decirlo así, picante. Sí. Ajá. Es una persona que ha tenido muchos enfrentamientos con distintas figuras del... Ah, 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 ah. Rocío Guinaudía. No, no. Yo no recuerdo específicamente si pasó algo con ella. Pero hay... Qué sé yo, acá debe haber... Debe haber un mar de fondo, ¿eh? Sí, seguramente. Pregúntale si hay algún mar de fondo. Sí, sí. No la vamos a exponer, por supuesto, de ninguna manera, pero mirá vos, mirá vos. Bueno, igualmente, nada, es un personaje que ha estado mucho, Sofía Clerici. Es el detonante del Shattergate. Así de importante. Tartu. Ahí está. Agregamos información porque esto sí que es reciente. En el juicio que está contando Diego acerca de la investigación por malversación de fondos, Insaurralde, recordemos, cuando lo agarra Insaurralde en el yate Bandido. Bandido, sí, sí. en septiembre. Ahí se arranca a investigar una especie de ruta del dinero. Bueno, es un funcionario público desde que se tiene uso de memoria, como puede ser que tenga la vida de un jeque. Claro. Esto que el otro. Se acaba de admitir en la causa a la UIF, la Unidad de Información Financiera. Depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la justicia le da vista y dice, pará, ustedes por ahí tienen algo para aportar en este caso. Porque nosotros como justicia no estaríamos llegando a ningún lado. Si ustedes nos pueden decir una especie de ruta del dinero, van a ser bienvenidos en esta causa y empezaron a intensificar los controles acerca de justamente esa ruta del dinero. Y agrego información. Esto tiene que ver con lo que hablamos el año pasado de la ruta de las Julietas. ¿Quiénes son las Julietas? Ay, no, Tartu. ¿A dónde vas con eso? Sí, yo me acuerdo perfecto a dónde vas. A Monaco voy. Porque las he visto este año. ¡Apa! ¿Quiénes son las Julietas? No, 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 no. Yo no me acuerdo. ¡Potente, potente! Dale, Tartu. Las he visto. Acordate que hemos hablado acá. ¿Te acuerdas que a este chico, a este tipo de acompañantes, escort, amigas íntimas, se le decían Julietas? Por los inflables eran. ¿Te acuerdas que, a ver, lo podemos repasar todo? Sí, sí, repasemos. Había una especie de código. Vos no sabés si una chica es escort barra acompañante barra Julieta. Entonces vos, hay una que la tengo acá que la sigo permanentemente. No, no, pero porque... ¡Tartu! ¡Tartu! Me encanta, me encanta, me encanta. Y claro, vos decís, bueno, pero... Son chicas que trabajan y ejercen la prostitución. Sí, sí, claro. el trabajo más antiguo de la historia de la humanidad. Siempre y cuando haya consentimiento y no haya un proxenista que es la gente... Y entonces... Yo no entiendo el planteo. A ver, ¿está cometiendo algún delito corriendo? No, no, corriendo, no. No, no, corriendo, no. Lo que pregunto es... Al contrario. No la comprendo. No quiero poner la cara, no quiero hacer declaraciones. No, eso no. ¿Hay alguna ley que impida que haga lo que hizo? ¿Este es su derecho? Totalmente, claro que sí. Y decíamos con Daniela que sí. Se enganchan sin maquillaje también con Daniela. Lo que decía Cori, que tiene que ver con una especie de password para aquel que es neófite en esto, aparecen estas chicas semidesnudas, siempre en fiestas, en piscina, y aparecen esos inflables que parecen cygnes. Es verdad. Un flamenco. Un flamenco es también. Un flamenco. Un flamenco o un unicornio. Esos inflables que ocupan media pile. ¿Ese código qué comunica? Ese código es, chicos, mándenme un mensaje directo. Ah. Mándenme un DM que los voy a atender. Pero también una transferencia. Sí, eso después. Pero primero arrancás con eso. Con esto cierro. Y estas chicas tenían como un circuito. Arrancaban por el abierto de tenis de Estados Unidos, el de Miami particularmente. Después cruzaban Europa. Y digo, las he visto porque ahora tuvimos la oportunidad de estar ahí. y vos veías bajar de autos, por ejemplo, vos decís, che, este es un Pagani. Y bajaban dos rusas de dos metros de altura que vos decís, va a andar. Claro. O sea, tienen 19 años. Usted no puede estar manejando este auto pagándoselo. Alguien es el dueño de ese auto, ¿entendés? Bueno, evidentemente hay una ruta a la Julieta, la vamos a repasar en cualquier momento. Bien, tenemos información de último momento, Diego Esteves, ¿de qué se trata? Como siempre, good information. Good information. Información de calidad. Información buena. Sáqueme este hombre de encima. Sáqueme al ojo de águila, que ya el otro día me quemó una fuente. Ya te lo dije. ¿Qué pasa, Diego? Lo hablemos en privado. Voy a tapar el nombre porque la fuente está dando información comprometedora. Lo voy a traducir al castellano, al que se puede pronunciar. ¿Inza Burralde? Sí. Le dio el ultimátum. ¿Por qué no decir otra? El corazón me dio un vuelo. Bueno, ¿te gusta más? Le habría dado. Le habría dado, hablando de eso, le debo un llamado a... ¿A quién? A Legales. Epa. Después llamó. Me acabo de acordar. ¿Inza Burralde? Sí. ¿Le habría dado el ultimátum? Sí. El final desde el Chategate a Clerici. Espera, ¿y entonces? Es lo que dice la fuente y así. La publicación el ultimátum. Te cortó. Cortó mano. Cortó mano. Cortó fierro. Cortó fierro. Cortó todo. Por eso estaría extorsionando a Clerici con cosas viejas. Por favor, el potencial. Manejanos el potencial. Va a ir extorsionando, presionando, vengándose. Nunca más se vieron. Me aclara la fuente y sigue. Dio, asegúrate, consta, 100%. de hecho, me dice que hay una información. que te está mirando, Diego. Acá. Me atacan a dos. Me desbordan por izquierda y por derecha. Hay una información judicial que data que Clerici estuvo por última vez en el country de Insa Uralde en agosto. Sí. El año pasado, lógicamente, por agosto de este año, todavía no llegó. Antes del escándalo, es decir, ya la cosa no iba más previamente, lo cual puede llegar a explicar por qué Clerici hace lo que hace en plena campaña. Además, me amplía, y no sé esto, te lo comparto a mis colegas, a ver si podemos averiguar, Insa Uralde estaría con otra famosa. No, bueno, bueno. Epa, ¿no? Qué rápido. Y me dice, por ahora no te puedo decir. No, no, no. Con la que me escribió a vos, no. Ah, bueno, bueno, bueno. Por ahora no. Ojo. Con otra famosa, bueno. Con otra famosa. Sí. Y le dijo, bueno, cuando puedas decirme. Sí, sí, sí. ¿Alguien sabe algo por acá de un nuevo romance de Insa Uralde? No, nuevo romance no. ¿Nadie? Vamos a preguntar igual, eh. Les propongo ver la nota completa, pero antes me gustaría charlar con Oliver Quirós, nuestro pequeño Rod Weiler. Rod Weiler mini. Oliver, contanos, por favor, cómo fue que encontraste a Sofía Clerici y, bueno, y sumanos información de lo que estamos viendo. Buenas tardes, Karina, deja siempre, porque ella habla de las redes. Sí. Hace una semana, sabíamos, nos llegó el dato que estaba en un centro de estética acá por el centro, fuimos a buscarla. Es una Sofía Clerici que sabe, sabe que la prensa siempre está atrás de ella, que hay medios que la persiguen o saben, persiguen en el sentido que saben, que la están buscando para buscar un testimonio de ella. y la semana pasada y la semana pasada habíamos ido a un centro de estética que nos llegó el dato que estaba allí y un seguridad nos confirmó que estaba ahí presente, haciéndose unos retoques y cuando ella trató de mandar a un portero para que se fijara si nosotros estábamos o no, nosotros ya no habíamos ido y ella logra salir, se escapa, la primera vez se nos escapó. Se había ido al centro de estética la semana pasada, el viernes. Entonces hoy nos llegó el dato que estaba en una de las peluquerías, la venimos buscando, la venimos siguiendo, venimos trabajando porque queremos saber, porque encontramos siempre una Sofía Clerici que habla a través de sus historias, pero nunca frente a una cámara o que nos quiera dar una declaración. Oliver, el dato de que estaba en la peluquería hecha por tierra la versión esta de que ella no estaba en condiciones como para dar la nota. Una cosa es el pelo y otra cosa. Una maquillada y con el pelo impecable. La maquillada no tiene por qué estar en una peluquería peinada seguramente sí, pero digo, más allá del peinado y del maquillado, que si ella no quiere hablar, no quiere hablar. No habla, claro. No se puede obligar a una persona si no quiere hablar. Pero podemos preguntar nosotros. Por supuesto, y ella tiene todo el derecho en no hablar o decir, chico, no quiero hablar. Además hay una causa en la que estaría involucrado el erario público. No, no, por supuesto. Tenemos, nos podemos agarrar un poquito de eso como para pedir ciertas explicaciones. O sea, entiendo. Igual es muy feo que te quieran preguntar algo, ¿no? Claro, igual la manera que corre, qué buena publicidad para la peluquería, porque corre y el pelo hondúo. Ahí te ponen esas ampollitas que le deben cobrar 50 mil pesos cada ampollita. Hemos perseguido... Esto viene con lino de no sé qué. Hemos perseguido a gente por mucho menos, por separaciones, por romances incipientes. La verdad que hay una causa penal acá, ¿no? Bien, vamos con la nota completa entonces, nota de Oliver Quiroz con Sofía Clerici. Habla, dice algunas cosas. Mirá y escuchá. Sofía, una, ya es cortita. Sofía, ¿cómo estás? Sofía. Solas a ver cómo estás, Sofía. No, chicos, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Basta, no digo nada. Buenas semanas, hiciste unos posteos junto a Martín. ¿Cómo viene la relación? Chicos, basta, por favor. ¿Te dijiste que una mujer no se le engaña porque sí? ¿La sentiste engañada de algo que no te cumplió? No, nada que ver. Entonces, no dije nada de eso, basta, ¿no? Dices entender en los posteos que hiciste junto a él. ¿Cómo están ustedes? ¿Estás bien vos? Estoy bien. ¿Sí? ¿Te gustaría volver? Estoy súper bien, voy a hacer una producción de fotos hoy, así que estoy súper apurada. ¿Vas a lanzar un perfume también? ¿Vas a lanzar un perfume? Voy a lanzar un perfume, estoy súper apurada. ¿Con Martín, cómo estás? Solamente saber eso. ¿Con Martín, cómo estás? Solo saber eso. Sofí, ¿cómo estás con Martín? ¿Cómo viste a casa? ¿Cómo viste a casa? Dale, ¿cómo viste a casa? Por favor, estoy apurada, todo quiere trabajar. Pero solo queremos saber. Pulgar arriba, pulgar abajo, ¿cómo estás con Martín? Sofí. Sofí. Solo saber cómo estás. Ay, bueno, ahí está entonces. Sofía Clerici habló con la tarde, le dijo que tenía hoy una sesión de fotos y que además está a punto de lanzar un perfume. Sí. O sea, algo de información ahí nos dio. Sí. Pero se la veía realmente que no quería para nada ser vista por la cámara. Esa es la sensación, no sé. Sí, y molesta también, ¿no? Molesta, molesta, muy molesta. Irritada. Totalmente. Y bueno, ahí se ve un poco ese límite, ¿no? Entre él que le pregunta. Pero bueno, a ver, es el trabajo de Oliver preguntar y ella, bueno, elige no responder. Gracias.